La Escuela Diferencial Juan Pablo II se crea en el año 38 con el objetivo de poder atender a la población con necesidad educativa especiales y como objeto también de poder ampliar una cobertura educacional para todas las personas en situación de discapacidad. Es fundamental que los estudiantes se puedan comunicar, entonces en esa medida yo estoy acá para poderles brindar las estrategias que necesitan para poder desempeñarse en ese ámbito. Mi función dentro de la escuela como trabajadora social es buscar apoyos para las familias de nuestros estudiantes y justamente con este trabajo generar un espacio protector para ellos. Mi trabajo acá es cumplir un proyecto que tiene relación con la inserción social y laboral. Todos los días es un desafío porque son personas que requieren seguridad, requieren afecto, requieren refuerzo positivo para pasar cada día una etapa. Lo que hago día a día es hacer clases de educación física. Para mí ha sido un desafío, he aprendido mucho de ellos y también es como identificar su necesidad. Mi hija se llama Anaís Amigo. Ella ahora tiene 7 años y ha sido muy linda la experiencia con ella al hacer cosas muy pequeñas, pero también son cosas muy grandes que nos han ayudado a entender este mundo nuevo sobre la discapacidad de un hijo. Esta es una escuela que tiene excelencia académica, que trabaja bajo el profesionalismo, la vocación y el amor, por sobre todo los procesos que incluye el educar a un niño en una condición diferente. Lo que más me gusta es el aprendizaje, los consejos de los profesores y aprender. Aprendí a leer en esta escuela. Lo más gratificante de mi trabajo es sin duda los avances que se obtienen con los niños, el poder después de varias sesiones de tratamiento lograr algún resultado con ellos. Recibir eso es un logro tremendo. No fue en vano la educación especial. La escuela se les prepara para la vida, para que se puedan desarrollar como personas adultas e independientes. La base es la emoción, el respeto, el cuidado, el cariño, la comprensión que le entregan a cada uno de los niños. Sé que aquí están haciendo un trabajo espectacular. Queremos que sean estudiantes íntegros, autónomos y felices por sobre todas las cosas. Y para eso generamos proyectos de vida individuales para cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es distinto. La verdad es que hemos tenido desde la gestión actual el apoyo y el acompañamiento siempre del municipio, de la corporación municipal, en poder desarrollar y mejorar prácticas dentro del establecimiento. La Escuela Especial Juan Pablo II es un orgullo para Peñaluelen. Aquí se realiza un trabajo de primer nivel a cargo de un equipo altamente especializado que tiene un plan de enseñanza que se adapta a las necesidades de cada estudiante, lo cual es fundamental para los niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad y eso marca una tremenda diferencia. Porque en Peñaluelen la inclusión es un deber y trabajamos cada día para hacer la realidad. Yo recomendaría esta escuela, pero a un mil por ciento, y por sobre todo los grandes especialistas que ayudan que nuestros hijos cada día hagan mejores y grandes cosas. Quiero mandarle un saludo al tío Mario, al Bastián y al Herma, porque me caen bien y son simpáticos y son buenos amigos.